Gracias Dios, para mi cuerpo, me gusta cómo me hiciste Dios, me alegro, me diste dos piernas fuertes, me alegra que usted me dio brazos con manos y dedos, si yo tenía cuatro patas como un conejito, no podría escribir letras o dibujar imágenes, tengo dos bonitos ojos para ver las cosas de cerca y lejos, tengo una nariz para oler mi favorita comida, mi boca tiene muchos dientes para masticar comida, tengo oídos para escuchar a los pájaros cantar y para escuchar cuando mamá me llama a cenar, pero lo mejor de mí es que tengo una mente para pensar y decidir lo que quiero hacer. Gracias Dios por hacerme como soy. Amén.